Vigésimo Domingo después de Pentecostés El Señor te responde en el día del peligro El Señor te responde en el día del peligro Señor, da la victoria al Rey y respóndenos Señor, da la victoria al Rey y respóndenos Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, os hago saber que el Evangelio, anunciado por mí, no es de orden humano Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo Cual encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios y la devastaba Y como sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos Superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres Más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia Tuva bien revelar en mí a su hijo, para que la anunciase entre los gentiles Al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre Sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia, de nuevamente volví a Damasco Luego, de ahí a tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas Y permanecí quince días en su compañía Y no había ningún otro apóstol más que Santiago, el hermano del Señor Palabra del Señor Aleluya 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 Estemos atentos Sabiduría Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor y a nuestro bendícenos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor, gloria a ti En aquel tiempo se levantó un legista y le dijo a Yahshua para ponerlo a prueba Rabí, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió aquel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Entonces le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás Pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yahshua le respondió Y dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores Que después de despojarlo y golpearlo se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión Se acercó y vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y haciéndolo montar su propia cabalgadura Lo llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente Sacando dos denarios se los dio al posadero y dijo Cuida de él y si gasta algo más te lo pagaré cuando vuelva ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él Entonces Yahshua le dijo, vete y haz tú lo mismo Palabra del Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Unas palabras de reflexión en torno a este evangelio En ese sentido podemos ver como de pronto cuando vas en tu automóvil Vas en el transporte público, vas caminando Te encuentras con señales que el Señor te envía a través de lo que es la realidad Entonces esas señales cuáles pueden ser Pues simplemente alguien que te pide caridad Alguien que tú ves que está necesitado Alguien que se le descompuso el automóvil Alguien que está necesitando algo, una intervención, un apoyo Y sin embargo nosotros por lo regular buscamos hacer lo que dice aquí el evangelio Hacemos un rodeo Ahora, ya la semana pasada que hablábamos de la Santísima Virgen María Revisábamos como varios dones ella los conservó ¿Por qué? Porque como podemos ver En todo su árbol genealógico Fue hija de personas santas De hombres santos, de mujeres santas Que al conservarse en santidad Al conservarse en la fe en el Señor Pudieron conservar ciertos dones que nosotros Pues difícilmente los podemos vivir Y no es que fueran los dones extraordinarios Sino más bien me refiero a los dones ordinarios Como cual, también lo dije la semana pasada Un claro ejemplo es la salud Conservarse en salud es sinónimo de que estás Haciendo lo que te corresponde Pero que también espiritualmente Te alimentas del Señor Te alimentas de la lectura bíblica Te alimentas del ayuno mismo Es un alimento de la oración, etc. Entonces estos dones que conserva nuestra madre Otro es el de El de llegar a una evolución cronológica Yo no sé, pero yo lo calculaba la semana pasada Que alrededor de los 33, 35 años Y dejar de envejecer paulatinamente Conservarte joven Entonces estos son señales De que estamos en el camino del Señor Pero sin embargo Si ni siquiera hago lo que me corresponde Si ni siquiera abro la Biblia Si ni siquiera participo en la necesidad del prójimo Como espero recuperar pronto la salud Como espero que me vaya bien Física y espiritualmente Como es que espero Si no me estoy portando Como el buen samaritano Nos pone aquí el ejemplo Estamos en la entrada principal De lo que son los tiempos finales Ya ha iniciado oficialmente Estos últimos tiempos Ya les comentaba también Que hay dos lunas de sangre Que este 2022 Marcan el inicio De lo que serán los últimos tiempos Y tú puedes decir No, pues si luna de sangre siempre ha habido Pues sí, pero resulta que Dentro de tres años Volverá a haber una luna de sangre O sea, aquí hay un indicativo De que el Señor A través de las señales Que nos ponen los cielos Ahora no nada más Es en la tierra Ahora estamos hablando De los cielos De este primer cielo Donde vemos las nubes Las estrellas El sol y la luna Nos está diciendo Ya, ya llegó el momento Ya iniciamos Ahora sí ya llegamos Como comentábamos Es como un peregrinar Cuando estás llegando a tu casa Ahora sí ya llegaste A las puertas De esa entrada principal De los últimos tiempos Y yo pregunto ¿Estaremos verdaderamente listos En esta gran tribulación Que estamos iniciando? Cuando escuchas canciones navideñas Por ejemplo Te invitan y te exhortan A que reflexiones En cómo la persona vive la Navidad En cómo la persona espera la Navidad En cómo la persona Espera la fiesta Se acuerda a su familia Pero muy pocas canciones navideñas Hablan del Señor Hablan del nacimiento Hablan de María Hablan de los ángeles Sino más bien De la fecha como tal Como si fuera un festejo mundano Y hasta ahí Entonces Esa espera en el Señor Estaremos atentos Y estaremos listos Ahora que ya se nos han presentado Las últimas señales De los últimos tiempos Ya vimos que Corea del Norte Anda provocando a Estados Unidos Ya vimos que Rusia Sigue enojado con la OTAN Ya hemos visto Como también aquí En América Latina El comunismo Nos ha estado asfixiando A tal grado De que ya se empezaron A prohibir Los nacimientos O representaciones Del nacimiento de Jesús En los lugares públicos Aunque todo lo que tiene que ver Con los demonios De la muerte Con los demonios De Halloween Eso no se prohíbe Sin embargo Aquí la reflexión Es el gobierno Que si permite Y hasta alienta Que promuevas esto Por otra parte Corta tu libertad De expresión Corta tu libertad De alimentarla El espíritu Pero no es solamente Este gobierno Sino a nivel global Que ese es A lo que nos tenemos Que preparar A vivir los últimos tiempos Ahorita son restricciones Acuérdense de mí Muy altamente probable Esta es la última Navidad Para los que puedan vivir La verdad Que será de manera pública A partir del 2023 Se va a estar prohibiendo Te lo firmo Desde ahorita Estamos en Noviembre del 2022 Para diciembre del 2023 Acuérdense de mí Ya no va a haber Navidad Va a estar prohibido Va a tener que ser Una celebración privada Escondidas A lo mejor en las catacumbas A ejemplo En los primeros apóstoles Pero hay que recordar Como dije al principio La fe en el Señor La fe que nos pone La Santísima Virgen María Con su ejemplo Para estar viviendo Y esperando Nuestra liberación En estos tiempos Que inicia La gran tribulación Porque ya ha iniciado El final De la historia Continuamos con El oficio de típica 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 Típica